El Estadio Tecnológico ¡Gol! ¡Gol de Tigre! El octavo para cerrar la noche Urbano la falla y luego vuelve a disparar y la mete El octavo gol de Tigre, Sergio Verdira Qué inteligente lo que hace Herrera Luego Urbano define mal, pero él mismo encomienda su error Tigre hoy ha sido una fiesta, un festín De nuevo, un muy buen pase Y lo que hace Herrera es extraordinario Ahí lo estamos viendo en la reiteración Muy bien Herrera, nada egoísta Él hubiera podido buscar su cuarto gol Pero va un compañero mejor ubicado y lo deja solo Me llama la atención compañero Primera etapa del torneo, esta que vivimos ahora Pues es simplemente para calificar Aquí cuidado que viene Urbano Tiene el quinto y lo define ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Por fin llegó el quinto! ¡Qué buena jugada hizo Darío Urbano! La había estado buscando en todo el complemento Y ahí está el ex jugador de León Marcando el 5 a 0 En estos cuartos de final de la Copa MX Aquí está el trazo de Lucas Lobos Y después, gana por velocidad Hace un correcto contacto Para marcar su segundo gol En este certamen Y bueno, darle al público Ese grito de gol que había en estado La defensa recupera Guido Pizarro Urbano Levanta la cara Se anheló con el disparo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Hernán Darío Urbano Le pegó con un tubo La puso en el ángulo Y hay que recogerla de las redes ¡Qué golazo nos acaba de regalar Darío Urbano! Aquí lo ve Lo intenta Y ahí la pone Melitón me parece que Tiene el error De querer lanzarse desde donde está No recorre Mira Despega desde donde está Y qué me dices aquí de Godínez Perdió la pelota Vamos a ver Y el toque de Rubén La pelota la tiene ahora Urbano, Urbano, Urbano Un amague ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! Cuando decíamos Que se le habían quitado Los poderes El fútbol a este jugador No sé si hay un desvío No, no hay desvío Me parecía que una pierna Había hecho Que el balón tomara una parábola Mucho más Pronunciada Pero finalmente Toman un poco adelantado Al arquero Rodríguez Y sí hay desvío Jorge García Jorge García me dice Que hay desvío Pero finalmente es gol ¡Gol de Tigres! Y esto Esto señores Está empatado a uno Sí hay un desvío De Wiki Que Urbano La defensiva Godínez Manda la pelota Hacia afuera Rápido en el saque De manos La tiene Torrendil Lo que viene con el servicio Wiki de cabeza La tiene Urbano ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Hernán Darío Urbano Llegó Cerró la pinza Y para adentro Que está lloviendo El primero de Tigres Sergio Berdirame En una buena jugada Se le pasó Toda la defensiva Del equipo de Monarquia Lo dijimos Cuando juega Con dos centros delanteros El gol no es de un centro delantero Pero hay que tirar centro Al área Hay que buscarla Y en esta muy bien Lo que hizo Torrenilo Busca el centro Se le pasa toda la defensiva Gran mérito De Torrenilo En el centro Y llega muy bien Urbano cerrando la pinza Eso es Torrez Corredor del área Se va a perfilar Con la zurda Viene para Urbano Va a encarar Urbano Amaga Ahora sí Con la derecha El tiro Gol Gol Se lo comió Torrez Sacó Urbano Un tiro De rutina Que no tenía Mayor dificultad Lo traiciona El bote De la pelota Y Tigres Ya está ganando Uno por cero Excepción Aquí está el bote Que recibe La pelota De línea de fondo Saca el centro Complicado Para Villa Le mete el pecho Y luego Pizarro No hay mano No hay mano El árbitro No quita Urbano Gol 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 Con el Tigre Yo no sé si va a marcar Penal o no Dejó correr Por lo pronto Y Urbano La firma Para el 2 a 0 Gol Que cosa tan hermosa Es el fútbol Con el espectáculo Y por lo pronto Tigres Se lo está dando Contra está jugado Monarcas Está jugado Cuatro contra tres Cuatro contra tres Urbano De lugar Ya veremos El Duca Está preocupado Es que están desperdiciando La capacidad ofensiva De Sobis Que allá va precisamente Dentro del área penal Se deja llegar La marcación Que le realiza Araujo Centro Tiene Tigres Es el gol Gol De los Tigres Gran zarpazo Enorme rugido Una raya más Para el equipo De los Tigres Todavía Esto está muy lejos De estar liquidado Cuando peor jugaba Tigres Entendiendo que ofreció Un buen primer tiempo Se encuentra con este gol Que es justo Ahí está lo de Sobis Va al costado Ya lo dijimos En el primer tiempo No es un centro delantero Nada más de área Sabe ir a la banda El centro es muy bueno Lo marca Araujo Aquí lo apreciamos Muy endeble Sí, obviamente Hay que atribuirle responsabilidad Izquierdos intenta sacar la pelota Con un movimiento poco ortodoxo Y lo que provoca El hecho de que pise el área Torres Nilo Porque entonces La marca de Abella O sea O sea Gracias.